Esa pala Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mi calor sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Ay papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavy, voy al jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a Peso Pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje o parla pa' que se lo encaje No le hablen de embarazos ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le trae Esa falda Esa falda Esa falda Esa falda Esa falda Esa falda Por eso no prosperan Esa falda Chiquitita Ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda Esa falda Esa falda Esa falda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.